Hoy continuaremos con el programa sobre ovejas aquí en el Centro Experimental San Jorge en Soacha, Cundinamarca. La Corridel es una raza típica de producción de lana medio fina, queriendo decir que esta lana es la precisa, la apta para la fábrica textil, para que ellos produzcan tejidos o paños comerciales. La raza Corridel se formó en Nueva Zelanda por un interés que tuvieron los británicos de tener un animal que conjugara características intermedias entre animales de lana fina y animales de lana burda. Entonces, en Nueva Zelanda cruzaron machos de lana burda, animales bastante grandes como el famoso Lincoln y ovejas Merino. De tal manera que resultó un animal intermedio no solamente en producción de carne, sino también en cantidad y en calidad de lana. Con una selección bastante rigurosa, entonces se formó en este país, Nueva Zelanda, la raza Corridel. Cabe aclarar que Nueva Zelanda es un país similar en su topografía al nuestro, montañas, es húmedo, es fresco y allí entonces prospera este animal y debe ser cría en condiciones de una humedad relativamente baja. Ojalá que la precipitación pluvial del Corridel no sobrepase los mil milímetros al año. El Corridel, por ser descendiente del Merino, entonces su característica importante es la finura de su lana, que tiene un diámetro delgado, tiene un rizado muy bonito, fabuloso. La cara del animal es blanco, descubierto de lana, tiene un copetico completo que le bordea la cabeza. Las mucosas son apizarradas, lógicamente se prefiere que sean oscuras. Las pezuñas son o deben ser oscuras, pero se acepta que sean apizarradas. Los machos y las hembras no tienen cuernos. En Colombia es aceptable de esta raza y es una raza que en el mundo es muy reconocida, muy aceptada. No solamente en su país de origen, en Estados Unidos, en el Perú, Argentina y principalmente en Uruguay, crían mucho de esta raza porque produce una lana de características textiles muy importantes. Bien, ahora nos toca la raza Hampshire. Esta raza es inglesa y tiene un apellido, llamémoslo así, que es Hampshire Down. Ese Down implica que en este país de origen, Inglaterra, se formó en zonas planas, bajas, no de montaña. En estas condiciones, los animales que se formaron allí recibían muy buena alimentación. Al recibir muy buena alimentación, viven ese potencial genético que caracteriza a esta raza, que es la de producir carne en forma muy eficiente, muy rápido. Entonces, es una raza que es muy popular en el mundo entero por su excelente producción de carne. Colombia no está exenta de que tengamos este tipo de razas de producción eficiente de carne. El Hampshire se caracteriza por tener un vellón corto, medio fino. Su cabeza es descubierta de lana, el color, la coloración de la cara es oscura, es marrón oscuro. Mucha gente dice que es negra, pero es un marrón oscuro. Las orejas son pequeñas, horizontales, también de color café oscuro o simplemente negro. Las extremidades son cubiertas de lana, la coloración oscura, las mucosas también oscuras, lo mismo que las pezuñas. La principal característica de este animal es su excelente forma, como se combina con hembras de cara blanca, para producir cruces, excelentes productores de carne. Se puede cruzar con el Hampshire, perdón, el Hampshire se puede cruzar con la Romy, se puede cruzar inclusive con la Criolla para obtener muy buena producción de carne. En Colombia tenemos un núcleo aceptable de esta raza, se ha esparcido algo por Boyacá y aquí en Cundinamarca. Originaria de una zona intermedia o limítrofe entre Inglaterra y Escocia, es las montañas que llevan el mismo nombre, Cheviot. Pero han sido los escoceses los que le han dado mayor impulso a esta raza, por consiguiente casi que se puede considerar que es una raza escocesa. Y Escocia es un país de montañas, la raza por consiguiente se considera raza de montaña, queriendo decir esto que es un animal de gran rusticidad, precisamente en estas zonas altas, de escaso forraje, de clima adverso. Entonces se formó bajo estas condiciones un animal que sobrevive a esto y produce en forma magnífica. Una de las razas que tienen un gran potencial aquí en Colombia, sobre todo en estas zonas de Páramo, es precisamente esta raza Cheviot, que es muy característica. Físicamente se puede diferenciar de otras razas por la forma de su cabeza. La cabeza es grande, totalmente descubierta de lana. Las orejas grandes, las extremidades son descubiertas de lana, los machos no poseen cuernos, las hembras tampoco poseen cuernos, y las mucosas son preferiblemente oscuras. Los corderos que nos nacen acá, nacen de un vigor extraordinario, tres, tres kilos y medio, y los pesos que obtienen estos animales al destete, en condiciones de pastoreo, sobrepasan los 20 kilogramos. Animales adultos, los machos, pueden llegar a pesar 90 kilogramos. Aquí hemos tenido inclusive animales de más peso, pero podríamos considerar que un promedio aceptable son 90 kilos. Las hembras perfectamente pueden llegar a unos 70 kilogramos, en condiciones colombianas. Aquí, de San Jorge, eso es lo que obtenemos con la raza. El bellón es similar al del Romney March, es decir, es una lana más bien burda, larga, pero de él se obtienen paños gruesos, aceptables y en síntesis. Esta raza Cheviot es de gran importancia para este tipo de terrenos. ¿Cómo le ha ido con el cruzamiento? Desafortunadamente no hemos hecho cruzamiento de esta raza con el criollo, pero yo asumo que deben mostrar excelentes animales para producir carne. La raza Blackface tuvo origen en las montañas de Escocia, que indica también que es un animal que se formó en condiciones adversas, no solamente de clima, sino de forraje, y bajo estas condiciones tenemos un animal muy rústico, muy rebuscador, y en su país de origen lo llaman también una raza de montaña por estas condiciones que acaba. Blackface indica que el color de su cara es negro, pero se acepta que distintas coloraciones, ya sea que la cara sea completamente negra, o negra con manchas blancas, o por el contrario, ser blanca con algunas manchas negras. Lo más típico de este animal es el bellón, es un bellón demasiado burdo, es posiblemente más burdo que el mismo bellón del criollo colombiano. Entonces no podemos esperar nada en producción de lana de este animal, pero sí podemos esperar una excelente producción de carne en condiciones adversas. Los machos tienen unos cuernos grandes en espiral, las hembras de esta raza también tienen cuernos más pequeños, dirigidos inicialmente hacia atrás, luego hacia abajo, para terminar dirigidos hacia adelante. Estas son de lana y conservan el mismo patrón de coloración que tienen los animales en la cara. Son animales, por su mismo arrusticidad, un poquito difíciles para su manejo, porque están rebuscando su alimento por todos lados de la finca, son ligeramente indóciles, pero para nuestras condiciones podemos decir que es un muy buen animal para producir carne únicamente. Doctor Pastrana, ¿esta qué raza es? Bueno, para mí es un orgullo tener que mostrar este animal, porque este animal nos representa a nosotros. Esta es la raza, que entre otras es la única raza ovina criolla en el país, no hay más razas criollas en ovinos. A pesar de que la llamamos criolla, debemos reconocer que procede directamente de dos o tres tipos raciales traídos de España, que ya habíamos mencionado, entre otras la churra y la manchega. Este ovino, aparentemente de baja producción individual, puede formar la base genética para el desarrollo de la industria ovina en el país. Por eso te digo que es un orgullo mostrar esta raza. Si te digo las características de esta raza, tengo que describir que es una raza de baja producción de carne, que su lana es poca y de muy mala calidad. Pero como gen, este tiene la particularidad de que se ha adaptado muy... La situación la ha mostrado por fertilidad. Entonces, de las razas ovinas que tenemos, es la que más se multiplica. Aparte de eso, de sus corderos, son los que menos se mueren. Entonces, al destete por cada 100 ovejas que se aparean, vamos a tener una mayor cantidad de carne, si la comparamos con otras razas. Entonces, por eso decía, individualmente baja producción, pero como rebaño, como animal, puede producir inclusive más que las razas de reconocida mayor producción que esta raza. Entonces, podemos afirmar que es patrimonio no solo nacional, sino mundial. Por eso tenemos que preservarla y mejorarla en alguna forma. ¿Qué es la raza criolla? Este animal que vemos, pues como es la fusión de dos otros tipos raciales diferentes, pues no tiene unas características muy definidas, pero de cara más bien alargada y delgada, como ven acá. La coloración que presenta su cara puede tener algunas manchas oscuras, pueden ser negras, grises o café. Este patrón de coloración que presenta la cara se presenta en igual forma en las extremidades. Las extremidades, tanto de adelante como de atrás, son exentas de lana. Entonces, podemos ver que es el mismo patrón de coloración que tiene la cara. Manchas oscuras, en este caso, son más negras que otro color. A pesar de que decimos que no tenemos un patrón muy definido, debemos tratar de buscar los criollos que tengan manchas alrededor del ojo y alrededor de la nariz, típica de la oveja de la cual procede este animal que es la churra. Si vemos una fotografía o una churra, la churra tiene las orejitas completamente negras, estas son parcialmente oscuras y la tendencia de estos criollos es aglutinar su coloración alrededor de los ojos y alrededor de la nariz. Pero repito, no tiene un patrón muy definido. Las hembras carecen de cuernos y los machos carecen de cuernos aun cuando en algunos se puede presentar algún rudimento de cuernos como en el caso de este ovino el cual es aceptado. No hay problema con el ovino criollo macho con este tipo de cuernos. Es un rudimento pequeño. Bien. La lana es de bastante baja calidad. Desafortunadamente no la podemos ver muy bien por lo que el animal está muy recién es muy difícil observar su calidad en este momento pero a simple vista podemos ver que estas fibras son muy gruesas. La finura se mide por el grosor de cada fibra y entre más gruesa es menos fina. Este grosor indica que es de bastante baja calidad. Es poco denso este vellón y si tuviera el vellón completo son unas mechas largas que apuntan hacia abajo. Esto es favorable para el animal o para la lana que produce porque cualquier cantidad de agua que le caiga al animal el vellón ayuda a escurrirlo. Al escurrir el agua esta lana no se va a dañar no se va a podrir como puede suceder con otros ovinos. Habíamos mencionado que la característica principal de este ovino es su fertilidad. Los ovinos de los campesinos normalmente tienen gemelos a la raza. Aquí en San Jorge el comportamiento de esta raza en cuanto a fertilidad se aproxima muy cerca al 90%. Los corderitos al nacer a duras penas llegan a dos kilos y medio al destete esos corderos están alrededor de 16 kilos y la lana los machos llegan a producir entre dos y dos kilos y medio de lana de mala mala calidad baja calidad apta únicamente para productos artesanales como la famosa ruana la cobija de los tapetes este tipo de lana nunca va a llegar a la fábrica textil para producir paños de buena calidad este repito es nuestro ovino criollo colombiano se ha cruzado con otras razas y lógicamente las razas de carne que han intervenido con esta raza han mejorado la producción de carne de este animal y si se cruza con animales de lana fina porción de lana lógicamente va a mejorar o sea que ahí si podemos ver también el vigor híbrido exactamente si exactamente vemos esas características en estos cruzamientos andrés gutiérrez en qué lugar estamos en este momento en este momento estamos ubicados a 3200 metros de altura sobre el nivel del mar en la parte alta de las instalaciones del centro san jorge bueno y qué estamos haciendo en este momento y qué es esto en estos momentos acabamos de chequear los animales hacerle una vermifugación plaqueo y aquí es donde hacemos las labores de la parte alta del paro ¿cómo se llama este sitio? esto se llama aprisco que es un aprisco rústico que tenemos que se puede encontrar en las fincas campesinas o sea esto es lo que utilizan los campesinos esto es lo que utilizan los campesinos de bajos recursos además de este aprisco ¿qué otro aprisco tiene? a nivel de la parte de las instalaciones que es lo que allá podemos hacer todas las labores mejor posibles que se puedan hacer como vimos hoy las especies ovinas se han convertido en un elemento indispensable para la economía del campesino colombiano hasta nuestro próximo programa y recuerde si usted tiene un proyecto o inquietud llámenos al 245-3024 o a Uniagraria en Santa Fe de Bogotá en nuestro próximo programa conoceremos el centro de investigaciones Tibaidatá en las afueras de Bogotá donde conoceremos las razas cunícolas más importantes en Colombia como la Nueva Zelanda blanca la chinchilla y la raza californiana la Nueva Zelanda es una raza albina que carece de cualquier pigmentación no color incluso sus ojos son rosados es productora de carne la chinchilla debe su nombre al color de la chinchilla especie de roedor suramericana californiana es blanca con las orejas nariz pies y cola de color negro o habano sus ojos son rosados también en este recorrido conoceremos la raza porcina llamada Zunga que se encuentra en el centro experimental Turipaná cerca de Montería la raza Zungo tiene escaso pelaje se encuentra en toda la llanura del Caribe los campesinos dan a este tipo de cerdo un manejo casi silvestre su pelo es escaso su piel negra orejas grandes y caídas trompa larga y anca caída en todo este recorrido por Colombia hemos conocido razas criollas y otras que son nativas de otros países mostrando así la riqueza en bovinos ovinos y caprinos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.